El Biosurf Camp El Biosurf Camp El Biosurf Camp El Biosurf Camp Soy Pablo, coordinador del Biosurf Camp que es un proyecto sobre desarrollo sostenible En este caso es una jornada azul dentro de una semana azul en el colegio Una vez que lleguemos allí paramos en Soze vamos todos juntos a la concha y allí se hacen dos grupos un grupo hace surf otro taller medioambiental hora y media, dos horas y luego se cambia hasta las 2, a las 2 se come y sobre las 4, 4 menos cuarto volvemos para el colegio para estar aquí a las 5, 5 y media ¿De acuerdo? En este caso los chicos y los alumnos han venido desde su colegio por el carril bici y la marisma hasta la playa directamente vamos a continuar vamos a continuar yo soy Pablo ¿Habéis surfeado alguna vez? alguien que levante la mano bien, bien, bien bien, bien, bien en el mar desarrollamos dos tipos de actividades unas son deportivas como el surf que es algo muy atractivo para todos los alumnos y las alumnas y otra son actividades de conocimiento del medio de sensibilización, de ecología y del medio marino todo lo que echamos por la base acabará en el mar un punto un punto un punto del medio marino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.